qué tal amigos cómo están qué onda con todos ustedes bienvenidos a otro review con su amigo parker louis megatoys y el día de hoy vamos a hacer este review de esta figura de he-man master of the universe desde la línea retro esta es la puño goleador que estuvo por un tiempo en los mercados ahora me hago cuenta que he-man ya está saliendo un poco de mercado y esto se vea que bueno no ha tenido el éxito que material buscaba dado que bueno los niños no se identifican mucho con estas figuras dado que no tienen una serie de respaldo generalmente los niños siempre buscan una serie una película una versión que les ayude pues a generar algún tipo de empatía con estos juguetes sin embargo lo único que tenemos de he-man es esta serie de netflix he-man revelations que bueno era una serie más para 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 coleccionistas adultos o para público adulto de la generación antigua así que bueno la serie como tal la serie que conocíamos de filmation esa serie no ha sido vista por los niños por ende no hay como conecten con los menores estos juguetes sin embargo era una serie de juguetes más para los coleccionistas adultos por ello el tema todo retro y incluso con la caja y todo lo de más no que es una serie de juguetes muy buenos para les voy a ser sinceros la calidad es muy buena matel las articulaciones y todo incluso los scans han mejorado bastante aquí estamos viendo esta puño buleador que tiene bastantes accesorios y vamos a abrirla también para ver qué es lo que nos trae esta figura además que nos trae también el cómic y bueno ya estamos viendo aquí el arte de estos juguetes que al estilo retro ahí estamos viendo la ciudad de eternia y algunos otros personajes como fisto wow y también hay bisman wow miren nada más y otras figuras que son de la colección que también bueno ya ya no los encontramos en tienda fácilmente como antes no pero hubiera sido interesante tener por ahí también algunos otros de estos personajes no miren nada más wow ya se nos se está yendo se está despidiendo poco a poco esta serie de juguetes también no tuvo éxito la otra línea de juguetes de himan una que salió más a un estilo un poco más exagerado y ahí tenemos a esqueleto la otra parte de de esta gran colección y el villano por excelencia de este esqueleto nos viene con dos cabezas lo cual es bueno y bastantes accesorios que normalmente no vienen en las figuras individuales así que este es un pack que bueno en teoría cuesta un poco más sin embargo ya los hemos encontrado con precios ya de remate y estamos viendo también miren qué bonito es el arte me gusta bastante esta cara no ahí está también hay algunos otros villanos de la serie y otros personajes no qué bueno pues este ya y algunos este de las opciones de juego que tiene este esqueleto como se le puede colocar estas garras y también se le puede poner este esta esta arma en forma de dinosaurio en la parte de atrás y ahí está la indicación muy bonito el estilo retro realmente el estilo de la caja y todo nos trae acotación mucho en las figuras retro así que después de si vamos a abrir estas figuras y bien amigos aquí ya tenemos a nuestra figura de himan en todo su esplendor ya le hemos retirado su empaque miren nada más que bellísima que se ve con esos con esas aplicaciones de la armadura o del peto dorado con plateado y el símbolo de himan ahí en el pecho muy bonita la figura sin duda me gusta bastante el scan respetan creo ese estilo retro 80s esta es la cara que teníamos en la figura retro 80s de himan y bueno qué bueno que matel se animó a sacar este scan con esta con este pack de figuras que vienen con cabezas intercambiables no ahí estamos viendo la espada de grayskull también ahí está guau miren nada más y también aquí viene con este escudo que es un escudo giratorio que puede girar y está muy bonito realmente me gusta el brillo que tiene y demás y bueno en la parte atrás viene con este con esta especie de gancho para poder colocar el accesorio que es esta especie de de el puño goleador que le llaman no que es para justamente golpear se le puede poner este accesorio también en el brazo no y con eso bueno puede este destruir a todos los enemigos que man y lo mejor esta figura es que tiene esta acción de juego que si le ponemos el torso mueve las manos no está muy bonita realmente la figura y los colores este realmente como juguete este espectacular es una lástima que que esta serie no haya salido esta serie de juguetes no haya salido con una con una un remake de la serie animada que eso hubiera sido espectacular por ejemplo en el caso de amadeus yo le hice conocer a he-man los episodios clásicos no y por eso es que de alguna forma se identificó con con he-man pero bueno hay niños que no conocen a he-man y lamentablemente esta línea ha pasado un poco esa presidia que les parece vamos a mostrarles ahora a esqueletro y ahí está en el caso de esqueletro y es como nos viene la figura le he puesto la otra cabeza para que se vea más imponente me gusta esta cabeza se ve más más este terrorífica no de la calavera y estamos viendo que también tiene estos detalles como si fuera una armadura en el cuerpo y algunos detalles ahí se ve una calavera ojo que aquí le he dado unos toques le he detallado un poco la cara de la calavera porque no la tenía venía un poco despintada un poco blanca y un material que se fácilmente se puede salir de la pintura hay que tener mucho cuidado con ese con esos acabados y bueno viene con estos estas garras terroríficas también que se le puede colocar en las manos para que pueda atacar a he-man y también tiene la acción de mover las manos con el cuerpo no igual igual estamos viendo como lo gira y tienen la parte de atrás para colocar su ataque de este dinosaurio o esta especie de gancho que tiene también para poder atacar también los detalles en cuanto a articulaciones bueno tanto he-man como esqueletro tienen articulaciones en los brazos he visto en algunas versiones que pueden salir los brazos pero en estas no lo entiendo yo porque tiene el mecanismo y ahí está entonces los brazos tiene articulaciones en los codos y articulaciones también las muñecas que puede retirar también las muñecas las manos para intercambiar con algunas que vienen y en cuanto a las piernas también puede aperturar tiene un rango de movilidad grande por lo que tiene una articulación de bola y también tiene una articulación buena en lo que es las rodillas y también aquí en los pies en las botas no puede girar incluso también aquí y también hacer para atrás adelante y para atrás realmente está espectacular esta figura de esqueletro de esta línea de master of the universe en cuanto a los accesorios con los que nos viene ahí está la otra cabeza intercambiable de gima bueno está está muy bien lograda pero me gusta más la otra y aquí también esta es la cabeza con la que viene esqueletro que también es buena me gusta pero prefiero la otra ahí tiene un poquito de daño en la ceja cuando le han puesto el empaque seguramente pero ahí está está bien también esta cabeza pero me gusta la otra viene como les digo con dos manos en el caso de gima y esqueletro entiendo yo para poder agarrar lo que es este este su bastón o su báculo con el que esqueletro lo usa para poder invocar su magia su magia oscura y aquí está la otra mano de gima que es la mano con la palma abierta no para poder intercambiar y finalmente aquí nos viene con los cómics que son exactamente los mismos para ambos tanto para gima como es que de todo y el cómic es es una tira cómica como las que venían en los ochentas y estamos viendo a ordak viniendo también del otro universo con los soldados y ahí vemos a giman defendiéndose con justamente su puño boleador y ahí estamos viendo a más este seres no viene incluso esqueletro también para querer dominar al final y ahí estamos viendo el enfrentamiento épico entre ambos no donde esqueletro también saca reducir su armadura su armadura oscura y los dos en esos enfrentamientos épicos que buenas imágenes de estas tiras cómicas pero a los niños no se incentiva a poder imaginar los diálogos y demás no ahí estamos viendo que se enfrentan y que finalmente interviene aquí jordak pero estamos viendo que se han unido de alguna forma al parecer solamente para representar a jordak y ahí está esqueletro y una de las otras figuras que vienen también de la serie no que también hubiera sido interesante coleccionadas las manos no sabemos un poco perdido de esta colección y ahí está también los insertos con los que vienen que bueno básicamente son solamente las indicaciones tanto en giman como esqueletro de lo que es los puntos de piezas remóviles La cabeza, las manos Y bueno, dice también aquí Muy bien amigos, así es como voy a exhibir A mis figuras dentro de lo que es Mi colección de figuras Y artículos de los ochentas Ahí está, miren nada más Y esto también es un pequeño y un sentido homenaje Para Rubén Moya, la gran voz De Heemann Que esta semana Ha partido al más allá Ha partido Eternia para Quedar siempre grabada y su voz Inmortalizada Con tantos personajes que le ha dado vida Y principalmente a Heemann Así que bueno, con este video Nos vamos a despedir, aquí lo tenemos A nuestro Heemann enfrentándose a Esqueleto Rivales, rivales eternos Y bueno, nos vamos a Despedir para un próximo video Amigos, no se olviden de dar un super like Y suscribirse a mi canal Para más novedades Y ahí nos vemos entonces, cuídense, chao